La decisión de irme a Estados Unidos no llega en en el último año de bachillerato o de año junior. La verdad que siempre ha estado ahí en mi cabeza, más que nada porque me he criado bastante cerca de mi padre. Él siempre veía jugadores universitarios, hacía scouting, veía partidos, iba a torneos y es algo que he podido tener ahí de alguna manera cerca y siempre lo he mirado con grandes ojos porque es algo que llama mucho la atención en términos de que puedes jugar a un nivel profesional, sacarte un título universitario, tener una vivencia, aprender inglés. Bueno, había una combinación de cosas que me llamaba muchísimo la atención y para mí, bueno, yo lo que, mi objetivo principal era, pues eso, cuando terminar mi año junior poder jugar a un buen nivel pero también sacarme un título universitario que me pudiese dar la oportunidad, dado en el futuro, pues a tener una carrera donde me gustase trabajar y que tuviese una pasión por ella, ¿no? Entonces es algo que siempre ha estado ahí en mi mente y fue un privilegio pues poder irme y conseguir, pues sacarme el título, jugar a nivel NCA2 y disfrutar de una experiencia inigualable, ¿no? Lo que más me impresionó al llegar a Estados Unidos, un conjunto de cosas, bastante difícil decir, decir solo uno pero nada más llegar allí te enseñan, bueno, pues las instalaciones de donde vas a vivir, el mismo campus universitario que estaba en el downtown de San Francisco, en el centro, luego te enseñan las instalaciones donde, bueno, pues la sala de pesas, la sala de fisio, donde vas a entrenar, la facultad, te enseñan dónde están tus clases, te presentan a gente de tu equipo una de las cosas que más me llamó la atención es la sensación de unión que había en la universidad junto con los diferentes equipos de la universidad, ¿no? Pues nosotros estábamos en el equipo de baloncesto, el equipo de voleibol, de golf, de tenis, de fútbol bueno, había una sensación de que podrías conocer a muchísima gente de no solo americanos pero también gente que había sido reclutada o le habían dado una beca de otros países y podías, pues bueno, mantener unas relaciones sociales que, con gente de diferentes, pues, backgrounds con diferentes países, culturas, lenguajes, etc. Entonces, es algo que el primer día al llegar allí, pues, quedas con todos los otros freshmen de otros equipos y te hacen, pues, la introducción a lo que es, pues, bueno, la universidad, los equipos, el tema de leyes y de reglas de conducta de los atletas, etc. y, bueno, es algo que me llamó muchísimo la atención porque había una sensación de unidad de que todos éramos la universidad y lo que queríamos era que Academy of Art, pues, ganase ya fuese cualquier tipo de deporte, todos íbamos a uno y es algo que me llamó bastante la atención Otra de las cosas fue, nada más llegar, pues, la diferencia de culturas entre Estados Unidos y España es que, pues, yo, nosotros estamos aquí bastante acostumbrados a llamar al entrenador por nombre de pila allí nada más llegar mi entrenador me dijo que, bueno, que aquí no se llama por nombre de pila hay que llamarme, hay que llamarle a los entrenadores por coach entonces, pues, eso es algo desde el primer día que me costó un poco no llamar al entrenador por su nombre pero cosas así curiosas bastantes Ellos tienen las reglas muy asentadas en términos de que son bastante rigurosas en términos de que tienes que intentar, nada más llegar, adaptarte, ¿no?, a cómo ellos hacen las cosas desde el principio Bueno, mi vida allí, como he dicho antes, la experiencia fue inolvidable los días básicamente consistían en levantarte bastante pronto por la mañana sobre las 5, hacer una hora, hora y media de pesas y luego 3 horas de entrenamiento en pista y luego, pues, bueno, volvías, te trataba el fisio de cualquier problema que tuvieras y luego directamente a la universidad, ¿no? clases de 3 horas con varias sesiones al día y luego normalmente teníamos una esto se suele hacer en varias universidades o en casi todas, que es el típico study hall donde te reúnes con el resto de compañeros de tu equipo para una sesión de estudio donde, pues, bueno, hacías trabajos, preparabas exámenes y, bueno, te preparabas para el resto de semana la verdad que, siendo un freshman de primer año sí que puedes tender, pues, bueno, por todo el tema de la novedad de la universidad, de ser de... puede haber un cambio bastante grande, ¿no? de entre... sobre todo cuando vienes de otro país entonces todo este tipo de sesiones te hacían pues, bueno, mantener la cabeza muy centrada estudiar, pues, terminar los trabajos sobre todo porque había muchos viajes muchos entrenamientos, muchas sesiones donde tenías que exprimir el tiempo al máximo para poder sacar buenas notas que era vital dentro de una beca y de una universidad y después, pues, poder jugar a un alto nivel en la pista, ¿no? entonces, pues, es algo que era súper importante lo llevaba muy a rajatabla tenías que llegar a un límite a un límite de horas semanales de estudio y es algo que se llevaba, como ya digo a rajatabla, ¿no? La residencia de donde nos quedamos pues, bueno, estaba bastante mezclado entre atletas y estudiantes pues estaba en el mismo centro de San Francisco para nosotros había diferentes edificios y, bueno, estaban no muy lejos cinco o diez minutos unos de otros con la cafetería con el comedor, etcétera, etcétera y la verdad que es una de las cosas que más me impresionó al llegar allí las facilidades que te dan en la universidad y es verdad que en España tenemos una cultura muy de club que te da esas facilidades y no hay esa cultura de colegio y universidad que te da facilidades para permitirte, pues, hacer las cosas bien en el deporte y adquirir, pues, esa experiencia a nivel de atleta o de jugador ¿no? entonces, esto es algo que me sorprendió muchísimo el pabellón y las instalaciones pues, pues, es, pues a nivel como profesional como podemos ver en Europa tanto el gimnasio como las facilidades a nivel de equipo médico fisioterapeutas entrenadores que se dedican solo a tecnificación como a entrenadores que se encargan específicamente del nivel muscular o el nivel físico y, bueno, esto es algo que me sorprendió bastante en cuanto llegamos ¿no? Recuerdo que hay una cosa que se dice allí mucho que es el tema de las 10 o las 20 libras que ganas cuando llegas cuando llegas como freshman allí a la universidad por todo lo que comes y por el cambio de sesiones de pesa y de entrenamiento que hay ¿no? te hace cambiarte el cuerpo pues, bastante bastante grande ¿no? esto es algo que me sorprendió muchísimo también como como la universidad las clases la facultad pues, era también una serie de facilidades increíbles yo por ejemplo como estudiaba marketing y publicidad pues, para todo tema de grabación de anuncios de edición de poder alquilar cualquier tipo de material todo te daba las facilidades ellos tanto ordenadores como cámaras como te hacían sesiones de profesor y alumno cuando tú quisieras seminarios para poder aprender pues bueno cosas que a lo mejor porque habías estado de viaje con el equipo no te daban no podías haber tenido oportunidad y esto es algo que bueno te ayuda muchísimo sobre todo a gente que está pues intercalando el estudio y el deporte que por todo tema de viajes y de partidos te quita muchísimo tiempo compaginar el estudio y el deporte en universidades americanas la verdad que es algo que es un cambio muy grande cuando obviamente cuando llegas a Estados Unidos pero sobre todo hay que me gustaría recalcar las facilidades como he dicho antes que te dan cuando viajas entre semana obviamente faltas a muchas clases tienes exámenes proyectos finales pero si es verdad que los entrenadores y tanto el director de atletas y estudiantes se encarga de hablar con profesores y de dirigir todo este tema para que ellos sepan que bueno nosotros tenemos como dos trabajos así es como lo llaman allí nosotros estudiamos y luego tenemos el tema del deporte que para ellos es pues súper importante la mayoría de los profesores tratan o por lo menos a mi experiencia lo trataron todo el tema del deporte súper bien en términos de que ellos valoran mucho que tú te levantes tan pronto por la mañana trabajes o sea vayas al gimnasio entrenes luego vayas a a clases estudios y sacas buenas notas y ellos lo tienen mucho en mente de hecho muchos de ellos te preguntan si le puedes dejar entradas para ir a partidos que puedan ir a apoyarte e incluso le dicen a otros estudiantes que vayan a verte entonces es algo como ya he dicho antes pues una sensación de unión súper grande y es algo que gusta ver porque al final el deporte une a mucha gente sobre todo a estudiantes dentro de la universidad y luego ellos conocían a otra gente en los partidos y en los eventos deportivos que pues le daban la oportunidad también a crear a hacer amigos a tener vivencias que a lo mejor solo como estudiante pues no pues no podías tener ¿no? entonces es algo que me llamó mucho la atención y que te ayuda mucho a pues eso a pasar esos exámenes a llegar a terminar esos proyectos que tienes y la verdad que muy bien una de las cosas también que cuando llegas a allí te hacen te explican y te hacen muy claro es el tema de que cuando vayas a clase por ejemplo mi entrenador siempre nos decía que nunca nos sentáramos en última fila siempre nos sentáramos en primera o en segunda fila y el primer día de clase ir a los profesores y decirles que bueno pues teníamos entrenábamos teníamos partidos fuera y había algunas clases que íbamos a tener que faltar por el tema de viajar a otras ciudades y tener partidos o torneos ¿no? nada más empezar el semestre nosotros entregábamos un papel que tenía que firmar el profesor cada profesor de tu clase con todos los partidos que teníamos en temporada fuera de casa y que teníamos que faltar a clase para que ellos supieran pues que ya en adelanto que ibas a tener que faltar a ciertas sesiones porque bueno pues no había otra porque había partido viajes entrenamientos etcétera entonces lo tienen todo muy bien preparado el director de atletas tenía pues eso también tiene muy buena relación y está en un vínculo y una conexión muy grande con todo el tema del director de estudiantes de profesores para asegurarnos de que el estudiante atleta el student athlete está protegido también por ese por ese tema obviamente nosotros tenemos muchas más horas que empleamos en el deporte que otros estudiantes pues no emplean y tienen más tiempo para estudiar entonces ellos se aseguraban de que nosotros estuviésemos protegidos y que nos hubiese ese tipo de facilidades para después poder asistir a otra pues a clases extra o a seminarios con profesores o a cualquier ayuda para poder pues eso recuperar esas clases o esa información material que hubiésemos que habíamos perdido entonces por temas de ayuda ya digo de hecho cuando tú empiezas en la universidad te asignan un pues una persona que se encarga de todo tu planning de clases durante los semestres y los años que vas a tener en la universidad y es algo que son ellos saben muy bien nuestros partidos tienen consciencia de lo que entrenamos entonces todo el calendario de clases a lo mejor no te ponen cuatro clases o asignaturas muy muy difíciles en tu primer semestre e intentan dividirlas un poco más para que tú puedas pues bueno manejar ese workload esa cantidad de trabajo que luego pues se hace pesada por todo esto que hablábamos antes viajes partidos torneos y más todo lo que tienes que estudiar entonces es algo que ellos tienen incrustado en la mente desde el principio y te dan muchísima ayuda bueno el tema del idioma es algo que cuando llegas allí te choca bastante porque bueno obviamente yo salí del colegio con un nivel básico de inglés y allí no te queda otra que aprender para poder pues bueno hacer amigos que te tiendan en los entrenamientos que te entienda tu entrenador tus jugadores etcétera entonces algo que que incluso cuando me costó bastante cuando llegué allí yo empecé a jugar de base los dos primeros años y tenía que marcar jugadas en inglés y había gente que no me entendía en el equipo esto es algo que que es verdad que me costó bastante al principio y no quedaba otra que ponerse a estudiar inglés y aprender la verdad que la universidad tanto la universidad como en el departamento de atletas te ayudan mucho a mejorar eso más que nada porque ya seas estudiante o atleta te proporcionan clases para que tú te puedas sacar los títulos mientras estás con el baloncesto y con los estudios yo el primer semestre conseguí sacarme dos títulos de inglés allí lo cual me ayudaron a poder pues comunicarme mucho mejor con mi equipo hacer amigos tener una mejor vivencia es algo clave allí que obviamente inglés siendo el idioma nativo o lo aprendes o las cosas pues pueden ser un poco complicadas cosas que me ayudaron bastante pues fue cambiar todo el tema de la rutina de cómo veía series películas etcétera más que nada porque bueno pues lo puse todo en inglés desde el principio compré libros en inglés para leer una de las series que me ayudó bastante fue la serie de Friends verla verla en inglés era un vocabulario y un idioma que bueno que de cómo hablar entre ellos me ayudó bastante porque lo veía que eran expresiones que podía yo utilizar con amigos luego y con compañeros de equipo y bueno eran cosas que pues anotaba luego las utilizaba y ganabas confianza y bueno ibas aprendiendo diferentes expresiones pero es algo que desde el principio te apoyan muchísimo allí son conscientes que tú vienes de otro país y que no es tu idioma nativo y que te ayuda mucho a mejorar bueno jugar en la NCAA es algo que un sueño cumplido para mí fue un gran cambio desde cuando llegué de Granada a Estados Unidos más que nada porque bueno porque los físicos son más grandes defienden bastante agresivo y al contrario de lo que mucha gente piensa por lo que se ve en la NBA en la NCAA se defiende bastante bien nosotros estamos en una conferencia muy competitiva que dentro de Estados Unidos era una de las de las más grandes la Pac-West donde bueno los equipos de nuestra conferencia llegaban normalmente a fases finales del torneo ¿no? entonces jugadores de ahí luego han jugado en Europa G-League Ligas de Verano NBA y bueno eran jugadores con mucho talento y es algo que ya te digo desde el primer día los entrenadores te inculcan pues mantener una buena dieta para mantenerte en forma y una sesión de pesas bastante estricta para bueno poder cambiar un poco tu cuerpo para poder competir a este nivel sí que es verdad que el primer año Freshman es mucho de adaptación como hablamos antes tema de idioma tema de físico de cómo comes etcétera hay un cambio bastante grande pero luego cuando pasas ese primer año los entrenadores cambian mucho la perspectiva de cómo ven las cosas porque allí hay mucha jerarquía Freshman Sophomore Junior y Senior y conforme vas avanzando y vas ganando confianza en el equipo los entrenadores te van dando más confianza en el campo y te van dando más responsabilidad los dos últimos años de universidad allí pues pude ser el capitán del equipo tener un rol clave a nivel defensivo dentro del equipo para mis entrenadores pues fue algo para mí de mucho valor era un jugador extranjero de habla hispana y poder ser capitán de mi equipo durante dos años allí pues fue algo que me lo llevaré siempre que es algo que significó mucho para mí tanto a nivel de confianza como a nivel de cómo mis compañeros se apoyaban en mí para cualquier tipo ya no tema deportivo pero tema personal ser un apoyo para ellos dentro y fuera del campo fue algo que bueno que significó mucho para mí y que siempre me lo llevaré una de las ventajas que me ha aportado pues haber jugado en Estados Unidos en una liga universitaria es pues lo que hablamos antes un poco el mejorar muchísimo mi nivel defensivo mejorar yo a nivel físico aprender un juego mucho más rápido y esto son todas estas cosas que me he podido llevar luego en Europa cuando jugué en España o en Inglaterra entonces para extrapolar un poco lo que es el juego o lo estrictamente deportivo una cosa que me ayudó muchísimo cuando me vine de Estados Unidos es la madurez en el juego van pasando los años durante la carrera y estos episodios que hablamos antes de Freshman Sophomore Junior y Senior y en cada episodio en cada año vas aprendiendo diferentes cosas no a nivel de juego pero sobre tú mismo también que luego te afectan o que influyen muchísimo en tu día a día en entrenamientos en partidos en relaciones con amigos y todo esto cuando vuelves a casa o cuando vuelves a Europa es algo que lo ves en perspectiva y te das cuenta de cuánto has aprendido y de cuánto puedes utilizar todos estos valores que hemos mencionado antes o todos estos aprendizajes en tu día a día entonces esto es algo que me ayudó muchísimo a lo mejor yo cuando era más joven después de tres o cuatro acciones malas en un partido cambiabas el chip te mosqueabas y tal y en Estados Unidos no tienen la oportunidad de cambiar el chip si lo haces mal pues te sientan no tienes tiempo de decir ay Dios mío que ha pasado aquí tal y cual tienes que saber reaccionar y una de las cosas más importantes allí es trabajar tu cabeza y la fuerza mental el ser duro mentalmente y de estar preparado para cuando las situaciones no van bien en un partido o en tu vida personal entonces es algo que te ayuda mucho a mejorar y que siempre están ahí para ello yo estudié allí la carrera de publicidad y marketing es verdad que esto al principio nos ha dado que entrar mucho en mis planes porque yo estudié en 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 bachillerato la rama de ciencias y me quería dedicar a algo ¿no? dentro de dentro de ese ámbito entonces la verdad que a día de hoy no me puedo quejar por la decisión que tomé para estudiar por estudiar publicidad y marketing en Estados Unidos porque es algo de lo que me dedico y es algo de lo que de lo que me he enamorado ¿no? entonces si es verdad que que al principio como hablábamos antes todo el tema del idioma y de empezar a estudiar una carrera allí en un idioma que no es el tuyo es algo difícil pero lo que te vas acostumbrando y el nivel de experiencias que tuve durante la carrera allí me han ayudado a poder utilizarlas a día de hoy por dar un ejemplo el tema de publicidad y marketing a día de hoy me tengo que encontrar delante de clientes de reuniones en sala de reuniones poder hablar en inglés delante de mucha gente y poder exponer ideas y hacer un pitch y discursos y tal que eso en la universidad allí pues al principio el primer año fue pues lo afrontas con miedo pero luego a partir de año a año pues vas cogiendo experiencias y aprendizajes y tus profesores te ayudan muchísimo y luego pues lo puedes extrapolar a tu vida profesional algo que al principio a lo mejor no pensabas pero detalles de ese tipo te ayudan muchísimo en el futuro tanto eso tanto como las vivencias con compañeros de clase de diferentes países aprenden muchísimo de gente que no son de Estados Unidos solamente pero también de otros países de otros continentes que a lo mejor tú no puedes experienciar o tener la oportunidad en Europa tener ese tipo de backgrounds que hablábamos antes que te da un montón de vivencias y de aprendizajes una de las cosas que yo resaltaría más que me ayudó mucho en el proceso de poder encontrar trabajo es el idioma cuando vas a una entrevista y puedes decir que eres nativo en inglés es algo que resalta mucho y que las empresas e incluso reclutadores cuando hablas con gente en Linkedin lo ven con grandes ojos poder dominar un idioma que al fin y al cabo es el que más se utiliza en el mundo entonces yo cuando me quise ir a Inglaterra a trabajar pues algo que me ayudó mucho para poder aplicar a ciertos trabajos es poder decir que era fluent y nativo en inglés luego ya obviamente pues lo que aprendas en la universidad y depende de la universidad que vengas es algo que te ayuda también muchísimo porque hay un montón de asignaturas y de aprendizajes que se dan en universidades americanas que a lo mejor también no se tienen en Europa entonces es algo que te ayuda mucho y que te facilita también las cosas a poder encontrar encontrar trabajo dejando un poco al lado el tema académico y deportivo me llevo de allí vivencias amigos experiencias que no cambiaría por nada he podido visitar lugares de Estados Unidos que jamás pensaría en poder haber visto como Hawái por ejemplo me llevo a gente que va a estar ahí de por vida mi segundo entrenador es como mi segundo padre mi novia la conocí en la universidad mi mejor amigo a día de hoy de Estados Unidos sigo en contacto con él y tenemos una amistad que será para siempre entonces pues me llevo un montón de cosas que tienen un valor incalculable para mí mi experiencia en Estados Unidos va más allá del título académico de lo que conseguí o lo que pude haber conseguido como jugador entonces es algo que me llevo para siempre que te curte como persona que te hace madurar y que te hace crecer luego vuelves a Europa y miras todo con perspectiva miras hacia atrás y miras todo lo que has pasado durante esos cinco años en que cada año es como un proceso y un escalón que vas superando como a nivel de madurez cuando empiezas como freshman con 17 años como llegué yo sin nivel de inglés luego vas a sophomore te haces un poco hueco en el equipo empiezas a entender el idioma mucho más te dan más confianza y bueno vas subiendo escalones y son como episodios en tu vida a los que vas pues eso cumpliendo metas y es algo que me hizo mejorar como persona pues muchísimo en muchos ámbitos de mi vida deportivo académico personal amistades relaciones sociales valores humanos deportivos todo entonces es algo que no voy a poder cambiar por nada del mundo a día de hoy es la mejor experiencia que he tenido en mi vida y se la recomendaría a cualquier persona que tenga la oportunidad de ir le diría que no tenga miedo que dé un paso hacia adelante y que la tome es algo que te da otra perspectiva de vida otro punto de vista y podrás conseguir una serie de vivencias que son pues como decía antes inolvidables ¿no? entonces si puedo dar un consejo es si tenéis la oportunidad dar un paso adelante no tengáis miedo si es verdad que hay un proceso al principio que es complicado pero pero es algo que no os arrepentiréis nunca entonces definitivamente lo recomiendo un abrazo y hasta luego no 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 no